¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo a revisar todo Estoy leyendo un libro sobre los efectos de la radiación Estoy estudiando los niveles de radiación en joyón ¡AHHHH! ¡SUSCRÍBETE! Bueno, aquí ya hace cinemática. Aquí está el gimnasio. Ver cosas como esta es mucho más impactante de lo que pensaba. Hace años este lugar era hogar de personas. Tiene una gimnasia Pokémon. Era un lugar hermoso para visitar. Pero ahora ya no existe. La gente pensó que podría regresar, pero al final no pudieron. Pensar en esto es tan terrible. ¿Qué? ¿En realidad viviste aquí cuando estalló el desastre? No sabía. Perdón por monografiar sobre la teoría que es esto. Debes desistirlo aún más de lo que yo nunca lo haré. Es Zapdos. Es Zapdos. Probablemente el Pokémon legendario que estamos buscando. Quizás Zapdos está detrás de la tormenta. Deberíamos perseguir. Ay, me estoy ahogando. Perseguir los bolos de Sevilla Raíz. ¿Vamos? ¿Vamos a curar? O sea, la región está hecha un desastre. En la región está todo muerto. Todos murieron. Perdón por el hipo. Pero hay un centro Pokémon encima. Eso de esta casa. Está cerrada. Está cerrada. Todo está cerrado. Ok, ahí puedes pasar tu objeto. Acá también. A ver, creo que es un galo menos raro. Bueno, gasté muchas ahorita en rebeliando mis boques. ¿Qué puede salir aquí? No puede salir nada. Vaya miel. Casco dentado. Que no hay nada. No. Save. Ok, me gusta saludar el juego. Ya saben que esto se traba un poquito. Volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad. Estamos volviendo a la normalidad. Ya. Volvimos a la normalidad. Vamos a cortar porque se traba. Ya saben que esta mamá siempre pasa. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Gracias.